¡Bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores! ¡Feliz jueves para todos! ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¡Bien! Dámola bienvenida a la Universidad IEU de Tabasco. ¡Que se oiga, no! ¡Bien! ¡Bonita energía, por supuesto! ¡Arriba, Tabasco! Pues vamos a Tabasco, ¿no? ¿Qué hacen aquí si Tabasco es un primor? Mejor vamos a Tabasco. Una de mis mejores amigas es tabasqueña, Elma Lutzow. Le mando un besote. Oigan, y quiero dar las gracias a la fisicoterapeuta Rebeca Villagrán, que vino aquí a las instalaciones de Azteca a atenderme. De verdad, que Dios te bendiga. Miren lo que me puso. Me siento como Robocop. Les voy a presumir. Traigo piernón, ¿eh? Eso sí. Se los heredé a mi madre. Mira nada más. Tremendo parche que me puso porque dice que tengo una lesión, no muy grave, del tipo 1, pero hizo un excelente trabajo. Ahí están. Muchas gracias. Pronto voy a estar de pie y voy a estar aquí en Cosas de la Vida nuevamente con todos los ánimos del mundo. Igual que ahorita, por supuesto. Bueno, tenemos que mandar también un agradecimiento. No, quiero conocer la historia de una persona que aquí está en el público y que viene de Mazatlán, Doña Virginia López. Acercamos el micrófono, César. Porque la señora, me están diciendo los compañeros de ventas, que se ganó un concurso que se llama Reina por un Día. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se lo ganó Doña Virginia? ¿La inscribió en su familia? Mi hija. Mi hija la escribió mandando mi historia. ¿Y cómo es que ganó? Pues al parecer fue la, no sé si la más triste o la mejor. ¿La más triste por qué? Porque pues mi historia es muy triste. ¿Puede contarnos brevemente de qué se trata? Bueno, pues más que nada lo que a mí en mi historia lo que más me ha dolido es la muerte de un hijo. Este, me ha transformado la vida. Y pues lo que me dicen, me dicen que pues que siga adelante, que no me deje vencer como lo he hecho. Que le ponga ganas a la vida. Claro, como tiene que ser, ¿verdad? Porque le tenemos que encontrar un lado positivo a todo lo malo que nos sucede, o lo que aparentemente es malo, capitalizarlo siempre para nuestro bien. Ahora, Doña Virginia, me decían también que una de las cosas que quería de premio era venir al programa. Sí, mi más grande deseo es conocerla en persona a usted. Pues ya me conoció. Y si viene para acá, porque yo no me puedo acercar a usted, porque apenas si puedo caminar, nos damos un abrazo. ¿Qué tal? ¿Sí? Y La Reina por un Día de Mazatlán, Sinaloa. Es un concurso que organiza nuestra local de Azteca. ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¡Qué ánimo, eh! ¡Ánimo! Hay que darle ganas a la vida. ¿Oye? Bienvenida. Si quieres disfrutar el programa, tenemos un súper programa el día de hoy. ¿Le parece? Sí. Está en su casa, señora. Bueno, pues a darle, después de 20 años juntos, resulta que mi esposo me golpea. Y no estoy hablando de mí, sino de la historia de hoy en Cosas de la Vida. Así que, ¿qué pasa, Mónica? Y vámonos, Caro, córrela, que ya debes estar furiosa conmigo. Ya te conozco. Me siento desesperada, indignada, no sé qué hacer. Desde hace 20 años estoy casada con mi esposo. Felizmente casada, diría yo, porque realmente ha sido un matrimonio donde hemos estado juntos, en las buenas y en las malas. Él tampoco me lo dice, pero sin embargo su comportamiento me dice lo contrario. En cuanto llega a la casa siempre hay cosas para reprochar, me avienta la comida. Ya ha llegado el momento en que me golpea, eso es lo que más me duele. No creo que me merezca estar. Yo estoy dispuesta, pero que él me diga qué es lo que quiere. Yo creía en el amor para siempre, yo creía en un matrimonio de verdad. Yo sí creo que exista, pero hay gente que no sabe amar. Y si él no me ama, que me lo diga. Espero que ya no me haga mucho de hoy. Gracias. Señora Mónica, que me diga las cosas de la vida. Señora, está en su casa. Miren, tenemos a nuestros especialistas que son Lupita Martínez, Jonathan y por supuesto hemos invitado también a una nueva especialista que es la coordinadora del Instituto Nacional de las Mujeres, INI Mujeres, la licenciada Gabriela Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias porque sin duda alguna nos va a reforzar en ese problemón que tú traes. 23 años de casada. Gracias. ¿Crees en el amor? Sí. Yo también. Pero el amor no son golpes. No. ¿Y cómo es que los aguantaste? ¿Por qué? A lo mejor se dice mal, pero fue por amor. Por amor porque realmente vengo de un matrimonio bonito, no puedo hablar bonito con golpes. No. Todo empezó bien. Realmente la relación empezó bien. Yo creo que mi esposo no era tan malo como ahora, o a lo mejor no malo, pero si una persona equivocada o con falta de valor, de principios, pero cuando a mí me empezó a cortejar, quería estar conmigo, él conoció a mis hijas, él me prometió ayudarme con mis hijas, fue buen padre. A ver, vamos a hacer un alto ahí también, un poquito, un paréntesis. Mónica en su infancia vivió violencia intrafamiliar, vio a su madre golpeada por su padre, pero después afortunadamente ella se casa, logra hacer su vida, tiene dos preciosas hijas que son Viridiana y María, María, ¿verdad? Sí. Pero desafortunadamente el padre de sus hijas murió de un infarto, era un vendedor ambulante y murió de un infarto y bueno, se te volviste a casar. Sí. Digamos que tú creciste viviendo violencia intrafamiliar. Sí. A ustedes mismos los golpeaba tu papá. Sí, a mi mamá también. Tú saliste de tu casa supuestamente huyendo de esa violencia. Sí. Porque tu papá amenazaba, cosa que yo no entiendo, con un arma a su mamá en frente de los hijos. Sí. Fíjate nada más, el terror psicológico y las huellas tan profundas que te dejan, ¿no? Te casas con un aparentemente buen hombre. Sí. Digo, aparentemente bueno porque, ¿veinte años te duró la alegría o cuándo fue que empezó a golpearte? Realmente tendrá como un año, si eran veinte. Con tu nuevo marido. Con mi nuevo marido. También yo creí, lógicamente, el primero, pues también estaba enamorada. Pero bueno, ¿viviste violencia? No. Pero cuando yo a él lo conocí, yo tuve que entrar a un sitio de taxis, entonces ahí fue donde lo conocí, donde él era dueño de dos unidades, yo le platicaba mis cosas, él siempre, yo creía que me había entendido. ¿Cuántos años tenían tus pequeñitas cuando lo conociste a él? Como seis, seis o siete años, seis y siete. Ya estabas viuda. Ya. Y él no estaba casado. Sí, yo quedé viuda después de cinco años de haberme casado, más o menos. Él no tenía ningún compromiso con nadie más. No, no. Y decidió involucrarse contigo. Así es, él me dijo que me iba a apoyar, que iba a estar conmigo siempre. Y sí, empezó así. Yo también vi que así eran las cosas, así empezó. Él hasta me celaba cuando yo estaba trabajando ahí. Él, de hecho, tú sientes bonito a veces cuando te celan. Cuando son bonitos los celos, sí. Pero cuando se vuelven así como que estaba... Vaya, celos como hasta de medio broma, sí está bueno, ¿no? Porque se siente uno como medio importante, pero ya cuando se pone la cosa medio feita... No, no. Pero no me había dado cuenta de eso. Porque todo iba bien. Yo no preguntaba nada porque ha sido buen proveedor, trabajaba mucho, ha trabajado mucho. Pero sin embargo, cuando empezaron ciertos rasgos... Pero yo lo pasaba precisamente porque yo dije, bueno, trabaja mucho, él tiene derecho a distraerse un poco, pero yo no sabía en qué se estaba distrayendo. ¿Tú te refieres a que de pronto llegaba demasiado tarde a la casa? ¿Nunca te faltó a la casa o sí? No, no. Llegaba tarde y nada más. Así es. Oye, también tienen derecho a irse a tomar sus copitas por ahí o reunirse con sus amigos o qué sé yo, ¿no? Pero si se ponía a jugar, dominó, iba al sitio. Cuando ya no tenía ni la necesidad ni siquiera de ir a trabajar, iba al sitio, se ponía a trabajar. Pero si se ponía a jugar, dominó con sus cuates, bueno, aunque sea en el sitio, qué bueno. No todo es trabajar en la vida. Hay que darse sus ratos como para despejarse, porque yo creo que esos ratitos que podemos tener, que pueden ser mínimos, nos sirven para tomar fuerzas, más fuerzas y entrarle más duro a la chamba, ¿no? Pero eran más ingeniosos. ¿Cómo sabía yo que no apostaba? Porque se supone que nosotros teníamos dinero. Teníamos lo suficiente para vivir. ¿Y ya no? Y sin embargo, no, porque después, de hecho, uno de mis hijos se enfermó y resulta que cuando yo le pedí dinero, no había. ¿Y te explicó por qué? No, y sin embargo, precisamente por las prisas, porque fue una emergencia, la pérdice, lo tuvimos que llevar. Claro. No me dice mayor cosa, pues yo lo que hice fue acudir a los...